Claudia Ramírez hace fuerte denuncia al morir Maru Dueñas. La actriz hizo un urgente llamado a todas las televisoras. La inesperada y lamentable muerte de la actriz Maru Dueñas y del director Claudio Reyes ha dejado un gran dolor en la comunidad artística en México. Una de sus amigas cercanas, la también actriz Claudia Ramírez, habló al respecto en sus redes sociales denunciando las reprobables condiciones en las que trabajaban los choferes de Televisa. Un lamentable accidente se llevó la vida de dos compañeros por las condiciones tan lamentables con las que trabajan nuestros choferes. La actriz también resaltó, basta de exponer nuestras vidas Televisa. Asimismo, Claudia Ramírez hizo un llamado urgente a todas las televisoras ante la tragedia que enlutó al mundo del espectáculo en México. A todas las televisoras un llamado urgente, son vidas las que están de por medio, basta de exponer nuestras vidas, ¿quién me sigue? Ante la denuncia de Claudia Ramírez, más compañeros actores que pertenecen a Televisa también la apoyaron y hablaron al respecto. Uno de ellos fue José Enron. No sé las causas del accidente, pero espero que con esto cambien horarios y tiempos de descanso de los choferes, que trabajan día a día con cada producción. De acuerdo con TV Notas, a raíz de la muerte de Maru Dueñas, la actriz Claudia Ramírez decidió renunciar a Televisa. Un accidente en la autopista de México, Cuernavaca, ocurrido en la colonia Parres, El Guarda, en Tlalpan, provocó la muerte de la actriz mexicana María Eugenia Dueñas y del productor de telenovelas Claudio Reyes, hoy hace una semana. ¡Gracias!